Mujeres Vecinales Esta tarde vengo invitada por Mujeres Vecinales para la inauguración de unas jornadas que han preparado con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucha dedicación, que me consta, con la colaboración del Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación Vecinales Andalucía. No he dicho el nombre correcto. La Cava. La Cava. Ya ha habido varias ediciones anteriores bajo la tutela o con el apoyo explícito del Instituto Andaluz de la Mujer y en esta ocasión ellas querían seguir haciéndolo en Linares porque querían profundizar más en este tema, que por mucho que trabajemos y por mucho que profundicemos y por mucha formación que se haga, pues nunca es suficiente y más cuando las circunstancias sociales y políticas son tan adversas. Hay muchas formas de violencia de género y una de las violencias que se está dando ahora mismo es la violencia institucional. Cuando las instituciones no ofrecen el apoyo necesario, bien porque no tengan fondos o porque no haya voluntad, aunque se siga manteniendo la ley, como es en este caso, la ley de violencia se sigue manteniendo, pero también se puede dejar de aplicar una ley porque se la deje morir de inanición. Entonces, estamos asistiendo a unas situaciones muy dramáticas, pero además en las cuales se está viendo que no está dándose la respuesta institucional suficiente. Y el movimiento vecinal, en este caso el movimiento vecinal de mujeres, asociaciones de mujeres como en este caso mujeres vecinales y las asociaciones vecinales en general, están dando ahí una respuesta que quizás las administraciones a veces no les damos. Y que, como os digo, estamos en una situación, aparte de la situación económica que, por supuesto, afecta al tema de la violencia de género, una situación de abandono por falta de interés, desde el Gobierno central, concretamente, es donde más desinterés se está viendo y se está produciendo esa victimización secundaria, que es el término oficial, por decirlo de una forma de que las mujeres se están denunciando cada vez menos. Y eso no es un dato positivo, sino que es un dato muy negativo en el sentido de que no sienten que la denuncia sea suficiente. De hecho, incluso de las mujeres asesinadas a manos del terrorismo machista, a manos de los hombres que las asesinan, habiendo incluso denunciado, están siendo asesinadas. Con lo cual, nos tenemos que hacer una autocrítica brutal. Toda la sociedad, y en especial, quien tenemos la capacidad de tomar decisiones, en un ayuntamiento, como comprenderéis, a menor escala, conforme mayor es la escala de poder, mayor es la responsabilidad que tenemos que exigir. Y que haya mujeres que, habiendo incluso denunciado, se vean desamparadas, porque las instituciones no están poniendo el esfuerzo necesario, pues es tremendo. Hay muchísimo que hablar sobre ese tema. Y, bueno, lo único que nos queda, como es el lema que ellas tienen, somos mujeres para ayudar a otras mujeres, y desde luego lo están demostrando. Y nosotros, pues, como ayuntamiento, tenemos que estar, aparte de las cosas que nos corresponden, obviamente, con nuestras limitaciones, que sabéis que también a los ayuntamientos, pues cada vez nos dan menos competencias, nos dicen que tenemos competencias impropias. Pues yo soy muy impropia, y me meto en las competencias que creo que son mías, como es defender a las mujeres, defender a los menores, y más a las mujeres que están sufriendo violencia de género, que no dejan de sufrirla, ni mucho menos, y que además, encima, viven la violencia de que las instituciones no le dan la respuesta que necesitan. Tendría que ser una prioridad de Estado, una prioridad de Estado, la violencia de género, porque ahora mismo no se producen más asesinatos con ninguna otra fórmula que los asesinatos que se producen a manos del terrorismo machista hacia las mujeres, y sin embargo, no es una prioridad. Ni para los partidos clásicos, como llaman, aunque sí es cierto que el Partido Socialista es el que ha empujado las leyes que hay ahora mismo, que están ahí, que no están en igualdad formal, pero otros que están surgiendo no están dentro de sus prioridades tampoco. Y nosotras reivindicamos, las mujeres en general, las mujeres que están muy políticas, las mujeres que tienen un activismo dentro de los movimientos ciudadanos, que esto tiene que ser una prioridad, que cuando se cambie la Constitución, que habrá que cambiarla, hay que blindar los derechos de las mujeres para que no estén a expenses del Gobierno que toque y que cambie las leyes como ha pasado o intente cambiarlas como ha pasado con la ley del aborto, que estemos sujetas a esos vaivenes, ideológicos, sino que nuestros derechos, derechos humanos, que no quepan a menor duda, tienen que estar absolutamente blindados para que haya quien haya, nuestros derechos no se pisoten. Nos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil terminar con ellos y no lo vamos a permitir. Desde el Movimiento Ciudadano, desde los ayuntamientos, aunque nos quiten competencia, ahí seguiremos y les exigiremos a los que sí tienen realmente el poder para cambiar esas leyes, que lo hagan, porque aquí están las mujeres y sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo maltrato, sigue habiendo víctimas, sigue habiendo mujeres asesinadas, menores asesinados, etcétera, etcétera, y seguirán luchando. En este asunto, la verdad es que gracias a, desde el Movimiento Asociativo, la lucha está bien. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de lo que está haciendo Mujeres Vecinales de Linares. Lo que pasa es que las leyes hay que fortalecerlas y hay que dotarlas. De nada sirven unas leyes en papel. O sea, las leyes hay que dotarlas de presupuesto suficiente. Con los recortes que está haciendo este Gobierno Central estamos retrocediendo. O sea, de nada sirve lo que se está haciendo desde las asociaciones si luego no se dota. Pues hay que dotar esas primeras, las atenciones primarias hay que dotarlas también las casas de acogida que está pasando en muchas comunidades que están retrocediendo, casas de acogida que se están cerrando. O sea, es que, y luego, las mujeres que logran salir y dar el paso que denuncian y salen adelante, no hay recursos luego para que salgan. O sea, es que hay que dotar esos recursos. Entonces, las leyes hay que dotarlas. No se pueden quedar en papel. Entonces, este Gobierno Central, desde mi punto de vista, está haciendo un retroceso. Presidenta de la Confederación Andaluza, de asociaciones vecinales, habitualmente a nosotras, a la Confederación, se la llama a comparecer en los presupuestos de la comunidad y como bien decía Chari y como bien decía la concejala anteriormente, los números son los que cantan. Si no hay dotación económica detrás de una ley, por muy bonita, por muy progresista, por muy buenas ideas que le metamos, no se puede llevar a cabo porque no hay fondos para desarrollarla. Entonces, lo lamentable es que en estos momentos en donde la ciudadanía está tan recortada de todo, tengamos que ser quienes damos el paso hacia adelante y decir, este vacío que están dejando las Administraciones lo vamos a cubrir nosotras con voluntariado. En cierto sentido, está sirviendo también para revitalizar algunas asociaciones que se estaban dejando un poquito dormidas, pero, a ver, lo que es un derecho es un derecho. No lo tiene por qué cubrir el voluntariado por muy buena predisposición que tengamos. Es un derecho que tenemos, tenemos derecho a la vida, a tener una vida digna y sin violencia. Los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Eso no le entra a la gente en la cabeza. Estamos hablando de un delito. Estamos hablando del único delito en el que la que padece el delito es la que es separada de su entorno. De todas esas cosas hay que reflexionar. Por eso, este año también estamos queriendo poner mucho el enfoque sobre los maltratadores. Porque quien está cometiendo el delito son ellos, no las mujeres. Las mujeres están soportando, están sobreviviendo, que también hoy vamos a hablar de eso, del cambio que se le quiere dar en el enfoque de lo que hasta ahora se viene diciendo víctimas, pues víctimas son las que desgraciadamente no pueden seguir hablando después. Pero hay muchas sobrevivientes. No es solo el listado de mujeres asesinadas que es el pico del iceberg, que llama mucho la atención, pero un pico. Pero detrás de eso hay miles y miles de denuncias que son miles y miles de mujeres que están padeciendo eso, que son miles y miles de proyectos de vida, porque estamos hablando que es quien iba a compartir nuestra vida, es quien está cometiendo el delito. Entonces, es normal también que muchas veces hay muchas mujeres que dicen, pues cuando aguantan, pues aguantan porque es que era la persona que le iba a dar el cariño para su vida. Por eso aguantan. No es por otra cosa. Es que es muy fácil. Es que no es solo lo que tú estás padeciendo, sino la desilusión personal y el romper todo tu proyecto de vida porque una persona ha decidido que manda en ti. O sea que volvemos 40 años atrás de pasar de depender a nuestros padres a depender de nuestros maridos. No, perdona, yo no soy propiedad de nadie. Propiedad es un coche, una vivienda, una persona no es propiedad. Si hemos luchado tanto porque no haya en otras esferas de la vida esa vinculación de ese servilismo, de esa esclavitud, ¿cómo la vamos a consentir a esta altura de la vida en que las mujeres sí sigan siendo esclavas? ¿Esclavas de qué? Somos personas. ...de lujo este año para nuestras jornadas de mujer, víctima o violencia y en un doble sentido. No es por casualidad, aunque sí es justo que sea así, pero no es por casualidad que precisamente en esta inauguración estén los dos pilares en los que nos anclamos mujeres vecinales. Los dos pilares en los que nos anclamos son la Confederación Andaluza de las Asunciones Vecinales por supuesto con su vicepresidenta que ya sabéis que está totalmente concienciada con lo cual eso se irradia a toda la confederación y a todas las federaciones. También nuestra presidenta de la Federación de Mujeres Vecinales de Andalucía para nosotros entroncarnos perfectamente como mujeres vecinales dentro de CABA y dentro de FEMUBA que es como se llama. Y por otra parte la concejala, nuestra concejala de Igualdad Carmen Domínguez que es la que siempre apoya todas estas cosas. Estaban diciendo lógicamente que todo hay recortes y que no se nos ayuda económicamente y que por supuesto ahí estamos retrocediendo. Sin embargo, el voluntariado como también decían ahí y el voluntariado de las mujeres en este caso va fuerte, está fuerte, mujeres vecinas está fuerte, pero contamos también con el apoyo en lo que se puede y también económico de parte de la concejalía de Igualdad y que también tenemos pues otra concejala completamente concienciada de lo que estamos diciendo. Entonces, es un lujo tener una ciudad que de verdad nos apoya que no todas las ciudades y ya lo saben perfectamente y lo hemos estado hablando no todas las ciudades ni todos los pueblos tienen todas las autoridades a nuestra a la disposición de estar luchando contra esta lacra que es el feminicidio o es la violencia machista o es la violencia de género como queramos llamarlo. Pero el caso es que las mujeres están muriendo y están siendo asesinadas por ello y sobre todo están teniendo una vida de muy mala calidad. Ya no podemos no entrar a bueno que nos asesiten que seamos 60 cada año porque es que esto ya es que no hay manera es que no hay manera sino que la calidad de la vida de las mujeres no es no es una buena calidad y entonces las mujeres nos merecemos tener una buena calidad de vida nos tenemos nos merecemos tener una vida en la cual la podamos compartir en igualdad porque desde luego una democracia que se precie y una democracia que quiera ser real y una democracia que desde luego estamos perdiéndola un poquito esperemos que la recuperemos pronto no es real mientras no se cuente con las mujeres y mientras siga sucediendo esto mientras a las mujeres no se nos considere como iguales y como ciudadanas iguales y como los derechos humanos iguales la democracia es tontería que digan que van por no sé dónde así que a mí no nosotras sobre todo no nos van a venir con esto y eso es lo que queremos transmitir aparte de concienciar sensibilizar sobre la violencia es transmitir pues bueno el ánimo a todas las mujeres y que nos vayamos metiendo por donde vayamos pudiendo para que toda nuestra nuestra vida y nuestra colaboración y nuestra aportación a la sociedad sea igualitaria y entonces iremos muchísimo mejor y nada más yo creo yo lo iba a hacer dentro de sentadas en una mesa pero yo creo que esto es suficiente con una apertura y entonces pues solo me queda agradecérselo a ellas muchísimo y que es un lujo como he dicho y presentaros como le llaman esta forma le llaman de aceituna pero bueno con nuestro emblema que tanto queremos que es de mujeres vecinales y de mujeres vecinales de toda de toda Andalucía lo que pasa que aquí pone Linares la inauguramos hoy esperamos irse la dando a gente muy comprometida con la igualdad y con el movimiento vecinal y el movimiento vecinal de mujeres entonces para nosotros es un placer poderle entregar y hacer la inauguración de nuestra querida loca o pelos como dicen en el sur Andalucía del sur le dice la pelo y nosotros en Andalucía del norte le decimos la loca o sea que es lo mismo pero es ella misma entonces quiero entregarle una a Chari para que lo tengan en FEMUBA y quiero entregarle otra déjame irse a todos y por mi gracias a todos y a todos y a todos la próxima y a todos